Alumnos y docentes del Instituto Tecnológico de Ciudad Guzmán participaron en la consulta ciudadana rumbo al 2033. Pues muy buena idea, muy bonita dinámica ya que se toma en cuenta pues la participación de todos, que es lo importante, acerca de las opiniones que uno quiere y de que uno desea ver en su ciudad, que es lo que siempre uno anhela, que la sociedad donde uno nace crezca y siempre tenga una participación siempre de la ciudad. Me parece una buena dinámica porque pues realmente nos toman en cuenta, nos escuchan y pues damos nuestro punto de vista de acuerdo a las preguntas y a los aspectos que nos hicieron las encuestas y todo eso. Estudiantes de las Ingenierías en Ambiental, Eléctrica, Electrónica, Gestión Empresarial, Industrial, Informática, Mecánica, Sistemas Computacionales, Arquitectura y Contador Público externaron sus propuestas para poner en marcha planes estratégicos que consoliden a Zapotlán como la mejor ciudad para vivir. Una ciudad todavía más moderna, más avanzada, como con gente, con ciudadanos de mente más abierta, que pues tengan siempre propuestas para el bienestar de todos. Primero, ahorita que estamos en octavo, pues buscamos en dónde trabajar. Pues si hay un mayor crecimiento en la industria y en los empleos, pues sería una más oportunidad de quedarse. Menos gasto, renta, ya no tendrías que preocuparte para emigrar, pues ya sea a Colima, Guadalajara u otro estado. Yo invito a cada uno aquí de estudiantes o personas a participar en esta dinámica que la verdad para mí me ha servido mucho en ver cómo está tu ciudad y cómo quieres verla. Invitaría pues a la población en general, no nada más a los estudiantes a que den su punto de vista. El gobierno municipal de Zapotlán el Grande quiere escuchar tu voz. ¡Participa!